En mi último video de Exponiendo a Marles les había prometido que les iba a grabar este video. Los que no sepan qué onda conmigo o qué onda con ese video del que hablo, les voy a decir un poco. Yo el año pasado fui a un cementerio llamado Jardines de Lumaya en Culiacán, Sinaloa. Ese cementerio tiene la fama de que hay mucho narcotraficante ahí descansando. Es un cementerio muy famoso, muy peligroso, muy cuidado y pues no cualquier persona puede entrar. Esa es la fama que se tiene de ese panteón. Días antes de grabar yo había hecho una publicación diciendo que iba a ir a ese cementerio a grabar. Cuando puse eso la gente se me echó encima, me dijo que no fuera ese cementerio por las mismas razones, de que es un cementerio muy peligroso. Mucha gente me mandaba videos y me decía oye mira este video para que veas que a estos periodistas los corrieron de ahí. Habían otros videos que los golpeaban por andar grabando las tumbas. Y no son tumbas, son mausoleos. Y es un panteón muy bonito, independientemente de lo que se diga. Es muy bonito, muy lujoso y está perrón. Ojalá algún día puedan ir a visitarlo o busquen en Google para que más o menos sepan qué onda. No vayas, no vayas güey. Te van a levantar o por andar ahí, son tus cosas. Y yo dije no pues no tengo nada que temer porque no voy a grabar tumbas. O sea yo voy a grabar la brujería que encuentre. Pues mi serie de eso trata. Por lo tanto pues me animé a ir, me acompañó un amigo, fuimos al cementerio, estuvimos dando vueltas buscando brujería y escarbando. Y encontramos, tuvimos suerte, encontramos trabajos muy buenos. Hay una parte del video, este de donde grabé en Jardines de Lumaya, donde yo me encuentro un malverde que está roto y adentro tiene peticiones. Pues de gente que le pide cosas a él. Estamos grabando el video, yo enseño el malverde, todo. Cuando llega una moto, de hecho esa parte se ve en el video. Acá te voy a llevar alguien, llegó alguien a mí. Sí, termina, termina güey. Ah, ok. Yo te vengo. Ah, ok. Este, cinco minutos. Sí, porque hay mucha gente y no va a decir que me hagan el pedo. Sí, sí, sí. Sí, si no le gusta este rebollos, pues. A la rato de que te pueda, mante. Sí, mon. Sí, güey, las otras semillas de aquí me reconocieron, güey. Sí, sí, sí. Sí? Ok, amigos. Ahí está, mira. Esto ya. Sí, mon. Ahí está, mira. También trae su arma. Cuando escucho que la moto se va acercando, yo pensé que era un trabajador que nos iba a correr, nos iba a regañar. Ey, ¿qué están haciendo, cabrones? Váñense aquí. Pero no, la persona me mira, me dice cuánto tiempo termino. Y dije, bueno, pues me ha de haber reconocido el vato, porque al momento de decirme, ey, ¿cuánto tiempo terminas? Supongo que él ya sabía lo que estábamos haciendo, grabando, exponiendo amarris. Y dijo, ahora le queda toda madre, dije. O sea, el vato, ya debe saber cómo está el pedo, porque luego me dijo, ey, apúrele, vámonos. Y aparte estábamos en las orillas del cementerio, no estábamos ahí, a un lado de un mausoleo, no, abriendo ahí los monitos, a un lado de la tumba de un arco pesado. Pues no, 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 no. ¿Sabes qué? El dije, mi compa, vámonos hasta la orilla, para que no haya problema. Bueno. Luego esta persona me dice, ahorita que termines, te veo ahí en la entrada. De hecho, de ahí viene este video, porque la gente me pregunta. Oye, güey, ¿qué te dijo esa persona? ¿Por qué te dijo, te veo en la entrada? ¿Por qué cuando llegó en la moto censuraste todo, censuraste la voz? Y yo les he dicho en algunos en vivos, no, pues yo no quiero broncas, la neta. Yo censuré voz, censuré moto, todo, porque no quiero ahí broncas, pues, de algo. Entonces me dice, te veo en la entrada. Ok, señor, pum, empezamos a juntar todo, terminamos de grabar. Y me fui a la entrada, donde la persona me había citado. Llegué y no estaba el de la moto, estaba otra persona. La persona cuando me ve me saluda muy amable. ¿Cómo está, viejo? Muy bien. Y me dice, vengase un poquito para acá, ¿no? Y nos vamos cerca donde estaba el entierro. De hecho, en el video se escucha como música de fondo, como banda o algo así. Y nos acercamos un poco para allá y sale otra persona. O sea, ya son doce, el de la entrada y esta persona que salió el último. Sale y me saluda también. ¿Cómo está? Muy bien. Y el primero, o sea, el que me estaba esperando en la entrada le dice, te dije que no era él, güey. Yo te dije, aquí es donde empieza mi suerte. O no sé cómo lo quieran llamar ustedes. Resulta que la gente que cuida el cementerio, no sé quiénes son, pero los que cuidan, reportaron que había un youtuber que se dedica a hacer videos en panteones. A mí me estaban confundiendo con otra persona que hace eso. Con la persona que me estaban confundiendo, graba videos en cementerios, pero de aquí visitando la tumba de Valentín Elizalde, visitando la tumba de Selena, ese tipo de videos. Yo grabo en cementerios, pero la brujería. Pues así le reportaron. Y por eso, yo creo que el de la moto ha de haber ido a ver. No sé, pero el punto es que me habían confundido. Me los puedo imaginar. Sí, sí, aquí ando un güey. Sí, hace videos en YouTube. Sí, de panteón, así. Y yo creo que... Teléfono descompuesto, pues ya saben, ¿no? Y por eso la persona me dice. Yo pensé que eras este cabrón, este youtuber. Yo no lo quiero ver aquí ese cabrón, me dice. Porque este güey se dedica a hacer videos en panteones. Vino aquí al cementerio a grabar los mausoleos. Pero el problema es que él los grabó por dentro. Algo así. Es que el güey se metió. Se metió y anduvo grabando ahí por dentro. Y a mí me regañaron, dice. Me regañaron porque, pues no, no sé, no se puede. Me dice, no. Yo te doy permiso de que grabes. Pero no así. No así. Entonces, hay bronca por eso. El video lo tuvieron que bajar, dijo. Porque está cabrón, me dice. A mí se me van a echar encima. Yo no quiero broncas con la gente. Yo, no, pues. Qué mala onda. Yo, pues. El vato se portó a toda madre conmigo. Hace un susto en el jalo otra vez aquí. No se puede meter a grabar así nomás. Que si permiso me tienen que pedir permiso a mí. Y el morro anda ahí. Y anda jugando al verga. Dijo de su puta madre. Y, pues, ahorita me dijeron. ¿Sabes qué onda que el vato anda grabando? Pero también dice que hace videos también. Pues, también hace videos en el YouTube. Y me dicen al Rory. Y, pues, yo quise echarme la vuelta porque uno ahí te conoció. Y me dijo. Mira, acá anda el Google ahí con los videos. A ver, déjame ir a verlo a mí. A ver si es cierto. Y ya me vine para acá. Y, sí, sí. No, no, no. No, yo como le digo. Yo no grabo tumbas, gente. Yo respeto eso. Yo nomás ando, pues, haciendo la chamba de. Lo que, pues, lo que sí. Si usted que me conoce, pues, ya más o menos. Yo lo miraba ahí. Nomás que aquel vaga se metió ahí sin permiso. Y, por eso, vine yo para acá. Y yo también, pero, no. Contigo no hay bronca. No hay bronca. Si te conozco. Si he mirado los videos ahí. Las rambas que has hecho. Y yo te nomás grabo. Ya te veo. ¿Qué vas a hacer? No, no. Pues, yo ya terminamos de grabar, jefe. Yo, como le comento. No grabamos tumbas. No grabamos nada. Nada de eso. Nomás. No me bronca. No me bronca. El cajón me morra ese. Porque le vale verga. Y ya le he dicho yo que yo no lo quería ver. Por ejemplo, en estos rumos. Otra vez también. Me dijeron como que andaron ahí usneando. Y me dio un drone. Y le pedo un balazo al tumba de la verga. Y loco lo mismo. Y le dije no quiero esos pinche juguetes ahí. Que andan dando vueltas a la verga. Si nos miren a un parqueado. Que le peguen un pinche juguetazo. No, no, no. No, no. Pues, yo no grabo con drone. Nada de eso. Nomás. Yo, como le. Nomás las destumbo. No, no me bronca. Comía una bronca. Y si quieres seguir grabando ahí nomás. Que toma el tiempo. Y cualquier cosa. El pedo está con el otro. Ah. Y la cuestión me bronca. Ya sé quién eres. Pero el otro morro. El que no creemos. No. No, no. Le vale verga por el morro. Ah, ok. No, pues. No, no es bronca. Pues, jefe. Me atiendamos. No, cuídese mucho. Dale. De conocerlo. Ah, igualmente. Dale. De conocerlo que se lo trae a tal chavala de aquí al lado. Adiós, jefe. Muchas gracias. Perfecto, señor. Yo. Pinche suerte que tengo. Porque no digo que la persona me dijo. Yo pensé. Me dijo. Que eras ese cabrón, mese. Si no fuera porque estaba yo aquí. Y que la persona me dijo. Se me hace que aquí anda el busri. Yo. Yo me quedo ahí en lo que estoy, mese. Y yo. Que te lleven para allá. Que te lleven para allá. Así dijo. Que te lleven para allá. Yo al rato llego. Obviamente me voy a dar cuenta que eres tú. Pero, pues, imagínate. El trago amargo, mese. Y yo. Oh, ¿qué me? ¿Qué me irán a hacer? No, no, no. Pues, está cabrón. Y yo. Pinche suerte, perro. Y ya que me despide la persona. Ya que nos sigamos subiendo al carro. Se acerca. Y me dice. Ah, ¿sabes qué? Mira, antes de que te vayas. Me dice. Del otro lado del panteón. Hay unos morros. Te vas a ir a tomar una foto con ellos. Ah, claro. Claro que sí. Te la tomas. Y ya será todo. Si te quieres dar una vueltecita por aquí. No hay problema. Quieres grabar. Tomar fotos. Nada más que las fotos sean con mucho respeto. Así me dijo. Con mucho respeto las fotos. Y los videos y fotos. Con mucho respeto nada más, ¿eh? Ah, claro que sí. Pero mientras, pues. Ya te vas. No, es que yo ya me voy, jefe. Como quieras. Pero nomás te encargo que vayas para acá. Y me dio instrucciones. Aquí dónde está el carro este. Acá, y para allá, y para allá. Enseguida ahí. Nomás te tomas la foto con unos chavalos que estén ahí. Y ya. Ah, perfecto. Y ya, este, se fue. Y mi camarada me dice. Yo creo que mejor vámonos, me dice, güey. Para que no tengas broncas. Que no se malinterprete algo ahí. Me dice, porque. Si a lo mejor la foto sale a la pública. Al rato te vas a meter en broncas. O sea, mi compa, pues. Tratando de cuidar la imagen, ¿no? O que no hubiera broncas, no sé. Y yo, pues. Pues sí, ¿sabes qué? Mejor vámonos. Yo haciéndole caso a él, pues. Y mi compa no lo hizo mal pedo. Sino, pues, lo había hecho como en un plan bien. Bueno, vámonos. Ya que nos llevamos de salida. Y una persona de los trabajadores del panteón nos para. Espérate, espérate. Te hablan allá. Me regreso. Y ese mismo cabrón. Se portó toda madre con nosotros. Pero ya que regresamos. El vato de mi lado. Me dice. Ey. Se bajé el vidrio. Se te dio una orden. Si o no te dije que fueras para allá. Y yo le dije. Ey, señor. Ey, señor. Váyase para allá. Para allá. Para allá. Ey, señor. Otra vez le dije. Ey, señor. Yo iba a decir. Sí, señor. Ay, señor. Pero así. Pinche vato. Se volteó. O sea, voy a. A toda madre el vato. Y luego ya que nos íbamos. Se te. Ey, se te dijo algo. Se te dijo algo. Fui. Tomamos la foto. Pero era familia la que estaba ahí. Era familia. Eran dos. Yo me imaginé. No, pues. Cuando me dijo dos chavalos. Pues yo me los imaginé acá. No sé. Eh, belicosos con una gorra. No sé. No, morro, morro. Es como unos diez años. Once. Dos chavalillos. Y una familia. Ok. ¿Cómo están? Sí. Ah, que. Tus videos. Guara, guara. Salimos del cementerio. Y el vato. Ándale, patrón. Muy bien. Le mando saludos. Mira toda madre el vato. Mami, es que. El cambio que dio, ¿no? Buena onda. Mamón. Ahora ya. De salida. Que le vaya bien, patrón. Así me dijo patrón. Y yo. Soy su patrón. Y un emocionado. Venía en el carro. Soy su patrón. Esa es la historia, amigos. Yo sé que. A lo mejor no está tan impactante. Como la gente. Eh. Se imaginaba. Porque yo creo que la gente pensaba. A lo mejor. Le cagaron el palo. Borra los videos, cabrón. Ah, no, no, no. Me dijeron que borrar un pedacito. Nada más que se alcanza a ver en el video. O sea, subí el video. Y a los días me dijeron. Si puedes cortar esta parte. Me mandaron un mensaje. Ah, claro que sí. La corté. En el editor de YouTube. Pero son como. Eran como 10 segundos. Nada más. Dijo. No pasa nada. Pero nada más para que no haya broncas. Ok. Perfecto. Fíjense que después de que pasó todo eso. Lo de que me confundieron con la persona. Y que todo se prestó para que fuera así. Pues sí me pongo a pensar. No mames. El día que nos pase algo feo. Un accidente. Va a pasar cuando menos te lo esperes. Y es algo que no va a estar en tus manos. Veníamos platicando yo y mi amigo de eso. Pues imagínate wey. Que el de la moto no me hubiera conocido. O sea. En vez de decirme. Apúrate. Apúrate. Termina. En vez de que me diga eso. A ver ven por acá. Agáchese. Súbase. Algo así. Dije. Imagínate. Y luego a ti también. Porque vienes conmigo. Esto aplica en otras cosas. No sé. Un accidente de carro. Pero no sé. A veces las cosas pasan. Pasan. Y yo sé que mucha gente a veces me dice que. Que no haga bromas. Que así de ese estilo. Porque pueden haber broncas. O que no hable de ciertos temas. De hecho. Inclusive con los videos de Exponiendo Amarres. Hay ciertas personas como que se molestan. O sea. Las personas que salen en las fotos. Que yo enseño. Ciertas personas se molestan. Y la gente me dice. Oye. Pero no tienes miedo que te metas en una bronca. Y yo. Pues la bronca. En una bronca te puedes meter en que no quieras. Por ejemplo. Esta que les cuente. Y otras más. Pero. Pues. Pues es que si va a pasar. Va a pasar. Y ya. No. Yo no. No hay nada que yo pueda hacer. Por ejemplo. Hablando de. De lo que te dije ahorita. De las. Personas que salen en las fotos. De los videos. Siempre que grabo un video. Me mandan un chingo de mensajes. Las personas que aparecen. Los amarrados. Y los que hacen el amarre. A veces me contactan. Que borra el video. Que borra esa parte. Que se están metiendo en muchos problemas. Que por qué les hice esto. Y yo les digo a la gente. Y se los digo siempre. Pues yo no tengo la culpa de. Enseñar lo que me encuentro. O sea. No es como que diga. Voy a grabar al cementerio. A ver. Voy a quemar a este. A este. A este. No. Yo saco. Y enseño. Lo que yo me encontré. No es como que yo los quiero quemar. Por mis huevos. Y se lo explico a la gente. Cuando me contacta. O a veces. Me los he encontrado en la calle. También. Yo salí en tu video. En tal capítulo. Mira. Ese soy yo. O este es mi mamá. O este es mi primo. O mi amigo. Y me están pidiendo. Que por favor. Bueno. A ver. La mayoría de la gente. Me contacta. Para darme las gracias. La mayoría. Algunos si me dicen. Que si puedo tapar la cara. Algunos quieren que borre. Esa parte del video. Y unos pues. Algunos les da cura. Entonces. Pues yo. Como les he dicho siempre. Yo. No tengo nada que ver. Yo me encuentro esto. Y lo muestro. Sin ninguna mala intención. De hecho. Ese trabajo que hago. Es con una buena intención. Porque al momento de yo. Ver a los monitos amarrados. Los desamarro. Le quito los alfileres. Y a la brujería. Nos sirve. Ok. Entonces pues. De ahí vienen. Las personas que me dan las gracias. Muchas gracias. Por haberme sacado del panteón. Porque está cabrone. Por si sí o por si no. Aunque la gente diga. Es que no es cierto. Pues ni modo. Yo hago el video. Y pues yo le mando un saludo. A toda esa gente. Que ya salió en los videos. De exponiendo amarres. Ya les dije. Yo no la hago con mala intención. Yo solamente muestro. Lo que sale. Si le tengo respeto. A las personas de la tercera edad. Y también le tengo respeto. A los niños. Ahí si no muestro sus caras. Porque pues está cabrón. No. ¿Por qué no? Y pues bueno raza. Espero que les haya gustado este video. Dejen su like. Dejen su like. Y les voy a contar más cosillas. Que me han estado pasando. Por ahí. Van a haber más bromitas. Y ustedes. Pónganmelo aquí en los comentarios. Que quieren que grabe. Y lo vamos a grabar raza. Y bueno. Pues sin más que decir. Adiós. Y ya saben que soy el Grifo 13. Y le saca. Que le voy a andar sacando a la verga.